En la 8 calle 9 avenida del barrio Barandías, vecinos se quejan porque la propietaria de un solar baldío no lo manda a chapiar y esto se convierte en un inminente peligro para la proliferación del Zika y otro tipo de enfermedades. Mira, este solar pasa en montado y es un foco de zancudos que puede traer el Zika en ese momento que está ese virus aquí en este país. Aparte los, ¿cómo se llama?, pateros han roto, han abierto ahí una parte del cerco y entonces lo usan como despecadero. Hacen sus necesidades, van a botar basura y, ¿cómo se llama?, los pobladores tenemos que a veces pagar para que se lleven ese montón de basura que se va acumulando ahí. La dueña del mismo, que es una doctora de profesión, se queja porque dice que no tiene dinero para mandarlo a chapiar. Sí, vive a la par. ¿Es una doctora? Sí, ella es. Ay, Dios, no tiene dinero, dice. Bueno, eso dice ella, ¿verdad?, pero... Usted me dice que a ustedes les toca estar pagando para que vayan a chapiar. Sí, a nosotros nos toca con ocasiones pagar porque al ver un poquito de basura, pasan los carreteros y tiran la basura ahí. Entonces se va acumulando y es una tufazón tremenda. En la colonia Lempira, sector La Primavera, dos amas de casa demuestran su preocupación porque hay dos árboles que están a punto de caerse y pueden ocasionar serio peligro porque circulan muchos niños en la zona. Hacen un llamado al cuerpo de bomberos, a la dirección del ambiente, a todos los organismos encargados que les ayuden porque esta situación se puede complicar con el tiempo. Que nos ayuden a botar ese árbol porque nosotros ya hemos andado en varias instituciones y no nos han puesto cuidado. Son dos árboles que significan mucho peligro. Mucho peligro, sí. Árboles que tienen las raíces todas podridas y entonces queremos que... Cada vez que llueve aquí la situación. Nosotros no tenemos miedo, pues. Tengo miedo con ese palo de higo porque tiene las raíces ya podridas y cuando vienen esos grandes airazos parece que ya se nos vienen encima los árboles. Sí, aquí pasan todos los niños jugando y entonces es un peligro, es un peligro para todos. ¿Qué colonias aquí? La colonia Rodas Alvarado. Con Víctor Carranza en cámaras y edición Ernesto Alonso Rojas, HCH.